para reiterar a usted las seguridades de mi atenta consideración. Va firmado por mí como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas felicidades. Gracias. Por favor, pasen al frente los directores provisionales que estuvieron al frente de estas dependencias académicas y que permitieron el trabajo académico y administrativo durante estos últimos meses. Doctor José Alfonso Villa Sánchez, Facultad de Filosofía. Doctor Samuel Ramos Magaña, Maestra en Ingeniería. Cindy Lara Gómez, Facultad de Ingeniería Civil. Doctor Ramón López Gil, Facultad de Ontología. Doctor Mauricio Ortiz Gutiérrez, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Matemático Luis Manuel Rivera Gutiérrez. Vamos, voy a dar lectura a uno de los agradecimientos. Insisto, es el mismo texto para los demás. En este caso va dirigido al Doctor Alfonso Villa Sánchez. La rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a mi cargo, manifiesta a usted su agradecimiento por la labor desempeñada como director provisional de la Facultad de Filosofía, Doctor Samuel Ramos Magaña, de esta institución, y con esta fecha expreso la seguridad de que en el futuro, la Casa de Hidalgo contará con su apoyo en las actividades que realice. Aprovecho la ocasión para reiterar a usted la seguridad de mi consideración atenta y distinguida. Firmado por un servidor como rector de la Universidad Michoacana. Gracias. Aplausos. 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 Vamos a continuar con la sesión, señor secretario, por favor. Aplausos. 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 Gracias. 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 El compañero. Buenas tardes a todos. Yo creo, si bien es cierto, al momento de la elección de las comisiones hace un año, este tema ya lo sabíamos. Él tenía 17 años desde ese momento y por qué lo dicen hasta hoy, un año después. Entonces, yo creo que ahora él ya tiene mayor de edad. Ya es mayor de edad. Yo creo que ahora hay que darle la oportunidad de que realmente se reincorpore ahora, que ya tiene los requisitos, que los cumple. Porque en ese momento lo señalamos y dijeron que siguiera, pues adelante. O sea, y a mí me sorprende porque hasta dentro de un año lo hacen. Gracias. Nada más para aclararle al consejero que yo no sabía que era menor de edad, porque dice que ya lo sabíamos, yo no lo sabía. Si él lo sabía, pues, mis respetos. No, no hay problema. No hay problema. O sea, no se trata de remover a nadie por el hecho de remover. Simplemente como consideramos que estaba vacante. Pero si hay el compromiso de venir cada semana, bienvenido. Nos da mucho gusto que él permanezca en la comisión. Ok. Entonces, no se considera vacante y el compañero sigue en la comisión. Sí. Adelante. Ok. Entonces, procedemos con las demás comisiones. La Comisión Permanente de Presupuesto y Control. Tenemos ya una propuesta, el doctor Romo. No sé si hay alguna otra propuesta alternativa. No. No. Pues, por forma, vamos a someterlo a votación. Quien considere que el doctor Romo, director de la Facultad de Economía, debe integrarse a la Comisión Permanente de Presupuesto y Control. Favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora a la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación. En este caso, nos hacen falta dos directores. Se reciben propuestas. Yo propongo al doctor Javier Lara, director de la Facultad de Ingeniería Química. Yo propongo a la doctora Odette Delfino Ortega. Son dos directores los que se ocupan. ¿Alguien? ¿Alguna otra propuesta? Si no hay propuesta, si les parece, lo proponemos en bloque los dos. No hay ninguna otra propuesta. Quienes estén de acuerdo que el doctor Javier Lara, director de la Facultad de Ingeniería Química, y la doctora Odette Delfina Ortega, directora del INE del Instituto de Investigaciones Económico y Empresariales, se integren a la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación. Favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Pasamos ahora a la Comisión Permanente de Organización y Métodos. Aquí necesitamos un director y un profesor. Se reciben propuestas. Para el caso de director, si quieren, comenzamos con el director. Sí, propongo a la doctora Teresita de la Facultad de Historia. Perdón, la doctora. María Teresa de la Facultad de Historia. ¿Alguna otra propuesta para el caso de director? Sí, yo propongo al doctor Luis Chacón García, del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. ¿Alguna otra propuesta? Vamos a someterlo de a uno por uno. Bueno, primero sometemos el primer nombre, vemos cuántos votos obtiene. Después el segundo nombre, vemos cuántos votos obtiene y el que saque más, pues es el que gana. Entonces, quienes estén de acuerdo en que la doctora María Teresa Cortés, directora de la Facultad de Historia, ocupe el puesto de director en la Comisión Permanente de Organización y métodos, favor de manifestarlo, levantando la mano. Muchas gracias. Ah, no, aquí tenemos que contar, perdón. Mantengan la mano. Pedro? Ya apuntaba el sembrano. Pedro. ¿Hasta dónde cuentas? Pedro. ¿¿Por qué? Sí. Pedro. Muy bien. Quienes consideren que el doctor Luis Chacón García, director del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, debe ocupar el puesto de director en la Comisión de Organización y Métodos, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Quince votos a favor de la doctora María Teresa Cortés, quince votos a favor del doctor Luis Chacón García. La doctora María Teresa Cortés ocupa el puesto de directora en esta comisión. Gracias. Gracias. Pasamos ahora al puesto de profesor de esta misma comisión. Se reciben propuestas. Muchas gracias. A favor, manifestarlo levantando la mano. Gracias. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora a la comisión especial para analizar los mecanismos de ingreso a la universidad. En este caso necesitamos un director. Propongo a la doctora Dámaris Díaz, directora de la Facultad de Psicología. ¿Alguna otra propuesta? Si no ponemos a consideración de ustedes que la doctora Dámaris Díaz, directora de la Facultad de Psicología, ocupe la posición de director en la comisión especial para analizar los mecanismos de ingreso a la universidad. Quien está de acuerdo, favor de levantar la mano. Gracias. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora a la comisión especial de reforma académica. Aquí nos hace falta un alumno. ¿Se reciben propuestas? Propongo a Cristian de Prepa 4. Cristian, ¿qué perdón? Borja. ¿Alguna otra propuesta? Si no hay más propuestas, pongo a consideración de ustedes que el estudiante Cristian Borja ocupe la posición de estudiante en la comisión especial de reforma académica. Quienes estén a favor, levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora a la comisión especial de reforma administrativa. Aquí nos hace falta un director. Buenas tardes, señor rector. Ahí quisiera yo hacer el comentario, porque también hay un alumno que ni siquiera fue a la instalación de la comisión y no lo hemos vuelto a ver. Entonces, me gustaría también que se declarara esa como vacante y proponga poner a alguien más para ocupar ese lugar. ¿En la comisión de reforma administrativa? Sí, así es. ¿Está presente el estudiante? No. No tenemos ningún reporte. Sí, ¿no? Tal vez el coordinador. ¿El coordinador de la comisión? Es el doctor Bedoya. A lo mejor valdría la pena conocer su opinión, doctor. Sí, ciertamente, señor rector. Hace falta el alumno de tecnología de la madera, no ha asistido a ni una de las reuniones que nos hemos puesto a trabajar y no lo hemos encontrado localizado por teléfono. Me habían solicitado que a través de escrito hiciera la petición del cambio del señor alumno para la comisión y en este caso, por la naturaleza de la misma comisión, yo solicitaría que como director se nominara al señor director de contabilidad, al maestro Evaristo Galeana. A ver, pero la opinión es que se considere como vacante. Sí, mi opinión es que la de alumno se considere como vacante. Hay un asunto allí, no sé si eso deba documentarse, las faltas de los estudiantes, de manera que se justifique, que se aplique el reglamento. Así es. Lo que estábamos a proceder es hacerlo por escrito, a la Secretaría General indicando que el alumno a la fecha, desde su nombramiento, no ha asistido a ninguna de las reuniones y no lo hemos podido localizar de cierta manera para poder ver si asiste o no asiste. No lo hemos hecho dado que nos reunimos apenas en esta semana para poder concluir en esta situación de la solicitud. El director de la Facultad de Tecnología de la Madera, de donde es el joven, el doctor Rutiaga. En caso de que, buenas tardes, la ley lo permita, se puede hacer ese cambio. Hemos tenido dificultades para localizarlo. Hoy en la mañana le intenté llamar y me manda a buzón. Entonces está en manos del consejo. No tenemos ningún problema. No sé si estamos aplicando un juicio sumario aquí en este caso. No sé si deberíamos documentar más la opinión de los abogados. ¿Cuál sería? Justo es lo que señalaban en la Comisión de Tribunal Universitario. Hay un reglamento en cada una de las comisiones y ese reglamento marca la obligación que tienen los integrantes de esa comisión de asistir. Entonces, el hecho de que nunca haya asistido, bueno, pues, se tipifica lo que establece el reglamento y entonces, para que la comisión pueda trabajar mejor, se tiene que hacer la designación de otra persona. Maestro Elidier. Por favor, Vera. Bueno, es razonable lo que señala la maestra Tania. Yo considero, de manera muy particular, que como fue votado por el consejo, debería primero notificársele o buscar la manera de que sepa para posteriormente proceder a hacer la baja del compañero consejero. Si bien es cierto, está dentro del reglamento, también él puede señalar por qué no se me avisó, qué tal si a lo mejor su número no es el correcto, no sé. Lo importante es que tenga la certeza también el compañero consejero, respetando el voto que hizo en su oportunidad para que fuera parte de la comisión, para que haga lo conducente. Así que esa es una propuesta, respeto el argumento de la maestra, pero también debería de cumplirse esa parte, creo yo. ¿La propuesta específica es que no se someta a consideración en este momento? No, todavía no, hasta que se le notifique de una forma o de otra. No creo que sea complejo buscarsele al consejero en la institución, si es que no está, pero debe existir un documento al respecto, creo yo, desde mi punto de vista. Ok. ¿El director de la Facultad de Derecho? Creo que es un caso diferente al del Tribunal Universitario, porque el consejero aquí manifiesta su interés de seguir participando, sí asistió en algún momento, pero acá el propio director, yo creo que hay que darle también el voto de confianza y a los propios miembros de la comisión de que no se ha presentado y así como el consejo lo nombró, pues creo que también el consejo lo podría remover, porque también el trabajo de las comisiones se ve afectado por la ausencia de los integrantes en lo que se documenta, porque también para documentarlo tendrían todas las comisiones que estar de manera permanente levantando un acta, que sería lo más adecuado, también puede ser que no se haga así, pero se esté trabajando y eso llevaría tal vez a que las comisiones no se completen ya durante esta... ¿Otra opinión al respecto? La doctora Tania. Abonando un poquito más, si el coordinador de la comisión, doctor Bedoya, está manifestando que nunca ha asistido a ninguna reunión, pues entonces no hay interés del joven en asistirlo. Es una sesión de pleno, si él pudiera manifestar, pero tampoco está aquí. Si no puede funcionar, es una comisión especial de reforma administrativa, entonces pues sí necesita la integración completa y más que lo está manifestando uno de sus compañeros y si jamás... ...este órgano puede nombrar a otra persona. Gracias. La doctora Leticia, por favor. Gracias, buenas tardes. Quiero manifestar también mi opinión en el sentido de que si el coordinador de la comisión ya manifestó que el joven no se ha presentado, lo mismo que hizo el comentario del compañero, de que nada más se presenta la toma de posesión de la comisión y no vuelve a presentarse y no se encuentra en este momento aquí en el pleno del consejo, pues yo creo que sí, con la finalidad de eficientar el trabajo de la comisión, pues lo ideal sería que pasáramos a votación la propuesta de un nuevo integrante. Gracias. Compañero. Yo pienso que sí sería importante considerarlo porque según yo, solo vino como a dos sesiones, una la de las comisiones y creo que después vino a otra, pero ya tiene muchísimo tiempo, muchísimos meses que no sabemos nada de él. Entonces, si no viene a sesión, yo creo que menos va a ir a comisión. Bien, gracias. Pues la mayor parte de las opiniones van en el sentido de que se considere vacante esta posición y que se elija un nuevo integrante para la misma. Si no hay ninguna objeción, vamos a considerarlo como vacante y a recibir propuestas. Propongo al alumno de la Facultad de Medicina, el alumno Juan Martín. Juan Martín. A ver, estábamos en el director, perdón. Si no estábamos en el… ¿Dónde estábamos? En la reforma administrativa. Un director. Sí, gracias, señor. Dice que por la naturaleza de la comisión yo proponía al doctor Everardo… Everardo. Everardo Galeana para ocupar el puesto. Nada más para, a lo mejor, contextualizar, es Comisión Especial de Reforma Administrativa. La posición de director y está propuesto el doctor Evaristo Galeana. ¿Alguna otra propuesta? Si no hay ninguna otra propuesta, los que estén a favor de que el doctor Evaristo Galeana ocupe esta posición, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Ahora pasamos a la posición del estudiante. ¿Se reciben propuestas? Sí, pues yo segundo la propuesta de mi compañero Damián en proponer a Juan Martín de la Facultad de Medicina. ¿Alguna otra propuesta? Si no hay más propuestas, lo ponemos a consideración del Pleno. Los que estén a favor de que el estudiante Juan Martín de la Facultad de Medicina ocupe el puesto de estudiante en la Comisión Especial de Reforma Administrativa, favor de levantar la mano, por favor. Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora a la Comisión Especial de Reforma Jurídica. Aquí nos hace falta un integrante, independientemente de si es estudiante, si es profesor o si es director. ¿Alguna propuesta? ¿El maestro Carmelo? ¿Alguna otra propuesta? ¿Están cocinando esta todavía? Lo que pasa que platicábamos aquí con los compañeros, porque en esta comisión se tiene que considerar ciertos aspectos jurídicos, porque a veces se da opinión en esa materia, pero yo he trabajado en algunas ocasiones y con la experiencia de uno de los recién designados directores que conoce de cuestiones de la legislación universitaria, podría ser el maestro Ramiro Silva, que está sin ser abogado, no tiene el perfil de derecho, pero conoce la normatividad universitaria, conoce la universidad y bueno, pues él podría ser una persona que se integrara si él quiere y si hay alguna otra propuesta o otra propuesta, bueno, pues adelante. Pues ya tenemos una propuesta, la del maestro Ramiro Silva. Si no hay ninguna otra propuesta, lo ponemos a considerar. Quienes estén a favor de que el doctor Ramiro Silva ocupe la posición de un integrante en la Comisión Especial de Reforma Jurídica, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Gracias, votos en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora a la Comisión Especial para el Otorgamiento del Grado de Doctor Honoris Causa. Aquí nos hace falta un profesor. Se reciben propuestas. El doctor Héctor Martínez. Buenas tardes. Propongo al doctor Marco Antonio Landavazo Arias, de la Coordinación de la Investigación Científica. Ok, ¿alguna otra propuesta? Ya no hay más propuestas. Entonces, ponemos a consideración del pleno de que el doctor Marco Antonio Landavazo Arias se incorpore a la Comisión Especial para el Otorgamiento del Grado de Doctor Honoris Causa. Quienes estén a favor, manifiestenlo levantando la mano. Muchas gracias. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora a la Comisión Especial Paritaria de Auscultación. En este caso nos hace falta un director. Se reciben propuestas. El doctor Romo. Propongo al maestro Luis Ernesto Ceja. ¿Alguna otra propuesta, además del maestro Luis Ernesto Ceja? Si no ponemos a consideración de todos ustedes que el maestro Luis Ernesto Ceja, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, se incorpore a la Comisión Especial Paritaria de Auscultación. Quienes estén a favor, levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora a la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Presea Vasco de Quiroga. En este caso nos hacen falta dos directores. Se reciben propuestas. El maestro Elidier. Gracias. Propongo al doctor Mijangos para que sea considerado para el tema. Gracias. ¿Alguna otra propuesta? El maestro, el doctor Héctor Martínez. Buenas tardes, propongo al doctor Víctor Manuel Hernández Madrigal del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Víctor Manuel Hernández. ¿Alguna otra propuesta? Si no hay más propuestas, entonces me permitiré pasarlos en bloque. Son dos posiciones de director y son dos directores los que están propuestos. Quienes estén a favor de que el doctor Mijangos, el director del Instituto de Investigaciones Históricas, y el doctor Víctor Manuel Hernández, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, ocupen las posiciones de directores en la Comisión Especial para el otorgamiento de la Presea Vasco de Quiroga, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Me comunica, acabamos de agotar el tercer punto del orden del día, nos queda un punto más, pero ya son cuatro horas de sesión, entonces me voy a permitir poner a su consideración que agotemos el orden del día. Falta solamente un dictamen de una comisión. Entonces, pongo a consideración de ustedes que permanezcamos hasta que se agote el orden del día. Quienes estén a favor, manifiestenlo levantando la mano. Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad, continuamos hasta agotar el orden del día. Continuamos, señor secretario. El punto cuarto del orden del día es análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes de las comisiones del H-Consejo Universitario. Y se ha presentado un dictamen que presentan dos comisiones, el dictamen de la Comisión Permanente Técnico-Pedagógica y la Comisión Permanente de Organización y Métodos, relativos a la reforma del programa de doctorado en Administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Procedo a leer los dictamenes. Adelante. En oficio de fecha 7 de agosto del presente año, dirigido al presidente del Consejo Universitario, doctor Raúl Cárdena Navarro, se señala, en relación a la solicitud presentada referente al proyecto de reforma del programa de doctorado en Administración, después de haber realizado el análisis correspondiente y en cumplimiento a la normatividad vigente en las atribuciones que a esta comisión competen, nos permitimos dictaminar que es de aprobarse y se aprueba el proyecto de reforma del programa de doctorado en Administración, propuesto por la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de esta institución. Firman los integrantes de la Comisión Permanente Técnico-Pedagógica, maestro Juan Carlos González Cortés como coordinador, maestra Marilena Estrada Andrade, maestra Ana Cecilia López Bejarano, maestro Víctor Gabriel Magaña Martínez y doctor Jorge Arturo Padilla Retana. En el mismo sentido, el dictamen de la Comisión Permanente de Organización y Métodos, dirigido al presidente del Consejo Universitario, señala que en relación con la petición presentada para dictaminar el proyecto de reforma del programa de doctorado en Administración, después de haber realizado el análisis correspondiente y en cumplimiento de las atribuciones que de esta comisión competen, nos permitimos dictaminar, es de aprobarse y se aprueba la reforma del programa de doctorado en Administración, propuesto por la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de esta institución. Firman, en oficio dirigido del 1 de agosto, los integrantes de la Comisión, doctor Eduardo González de Piero como coordinador, doctor Axel Becerra Santa Cruz, doctor Arnoldo Bedoya Jacuinde y Alfonso Lemus Solorio. Están a consideración de ustedes estos dictámenes, por si hay algún comentario, si no procedemos a ponerlo a consideración del Pleno, son los dictámenes de la Comisión Permanente Técnico-Pedagógica y de la Comisión Permanente de Organización y Métodos relativos a la reforma del programa de doctorado en Administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Los que estén a favor de estos dictámenes, manifiestenlo levantando la mano, por favor. Gracias. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueban por unanimidad. El último punto del orden del día, por favor, secretario. Es el punto número 5, asuntos generales y no se registraron. Pues se agota el orden del día. Sí, ¿hay algún comentario? Adelante. Es con la finalidad de pedir al Pleno, que ahorita estamos ya, ya se inició la segunda fase que es la inscripción, se acaba de terminar básicamente lo que es la de la salud, entonces esperamos ya empezar mañana o a más tardar el lunes a empezar a hacer los desplazamientos. Ya ahorita estamos revisando con la doctora Valenzuela, tiene que revisar este el maestro Anselmo para que nos haga las listas de los alumnos que vamos a recorrer. Entonces necesitábamos saber cuántos números quedaban en cada licenciatura, en cada programa. Pero ya tenemos inicialmente la de la salud. La situación más que nada era para pedir un voto de confianza en lo siguiente. Surgen una serie de problemas dentro de la comisión. Quien quiere que lo adelanten, quien quiere que ya esté, le digo espérate porque las des apenas se están inscribiendo, entonces no te puedo asegurar cuántos lugares se vayan a ocupar. Pero hay la lógica de siempre. No alcancé a llegar, nos tomaron en Aquila, cerraron aquí los de Tiripitío, por equivocación me metí al panteón en vez del CIAC. Bueno, lo que gusten y manden. La situación es que estos muchachos hicieron a algunos la solicitud, pero no concluyeron o no realizaron su examen. Y la petición específica es que nos den el voto de confianza para poder aplicar los exámenes una vez que concluyan con esto. Pero a estos jóvenes, bajo esta salvedad, que no serían en ningún programa donde hubiera esperado, es decir, si tengo un programa de veterinaria que va a ser de los últimos, que se va a inscribir, no aplicar examen, así se haya caído el avión o lo haya sido, no nos interesa. No podemos porque sería falta de ética darle oportunidad y desplazar a alguien si es que pasa o saca mejor número. Y aquí cada quien ya sabe su número, dónde salió en las listas. Entonces sería para los programas que todavía tienen posibilidad en la demanda este que que aportaron o en la oferta académica, que se nos dé la oportunidad, previa evaluación de la comisión, para que se aplique un examen a estos jóvenes que hicieron el intento, no concluyeron, le salieron mal los pagos, salieron otras fechas de examen y eso lo tendremos que revisar si son tributarios de que se les haga ese examen. Esa es la única petición. Si hay alguna duda o alguna situación. Y sobre todo bachillerato, ellos sí serían algunos que no hicieron procedimiento alguno para entrar al bachillerato, pero todavía hay lugares, una de las áreas que necesitamos llenar y buscar. Pero sí sería respetar que las que tienen lista de espera, no habrá examen. Es decir, solamente en aquellos programas donde aún hay cupo, jóvenes que iniciaron el proceso. Pero no lo culminaron. Por alguna razón, no lo culminaron y no presentaron el examen, que se les dé la posibilidad de que presenten el examen, es en la solicitud. A ver, no está considerado en el orden del día, sale fuera del asunto, pero en la convocatoria, si mal no recuerdo, hay un punto en donde los casos no previstos, menciona, serán resueltos por la comisión, no podría ser considerado esto ese caso para… No hay ningún cambio a la convocatoria o a las formas, sino tener informado pues al … Problemática de que por ejemplo un programa que tiene alumnos en espera, yo le solicite a la comisión que haga el examen y si estaba alguien en el 230 y ya tenía su lugar y estaba para lista de espera y el muchacho que presenta el examen saca lo suficiente para estar en el 230, nos va a crear un problema. Entonces, yo creo que… Si nos den la oportunidad de poder aplicarles el examen a esos jóvenes. Son dos condiciones que tiene que haber, el programa tiene que tener cupo todavía y el estudiante tuvo que haber iniciado el proceso de ingreso. Y la situación es que por fuerza el requisito principal y primordial es presentar el examen, entonces para no brincarnos las trancas, como decimos. Ok, maestro. Sí, buenas tardes. Adicionalmente a lo que comenta el doctor Valencia, la petición específica en caso de bachillerato incluiría considerar, dado que se va a hacer examen a quien inició trámite y no lo hizo, a una lista de aspirantes que no sacaron ficha en su momento. Entonces, ese sería el único otro caso. Para bachillerato exclusivamente, darles oportunidad a quienes manifiestan interés y por alguna causa no sacaron ficha ni para primera ni segunda convocatoria, basado en que todavía hay espacio y pues considerando fortalecer el bachillerato. Doctor Valencia y doctor Héctor Chávez. Son 90 peticiones de bachillerato de alumnos que no hicieron ningún prerequisito. Pero son 90, aquí tenemos la lista, nada más que sí, analizamos, que programas que tienen, esperan, no, por favor, porque es un proceso de ética para los jóvenes que ya tienen un lugar. Son 90 para este, para la bachillerato. 90 jóvenes que no han iniciado nada. Que no han iniciado nada, pero hay bastante lugar en bachillerato. Y hay mucho espacio en el bachillerato. Doctor Héctor Chávez. Yo nada más para agregar la posibilidad, digo, con posibilidad, en el derecho, educación, a distancia, se nos han acercado algunas personas que no sacaron ficha y que quieren ingresar a esta modalidad y en esta modalidad también hay muchísimo lugar. No hay lista de espera, digo, a diferencia de presencial o de sistema abierto, que ahí sí tenemos lista, en el sistema de distancia hay mucho, mucho espacio. No sé si se pueda considerar también. Doctora Leticia. Bien, yo creo que en este caso, como sale de los términos de la convocatoria, la solicitud realizada por el doctor Valencia y lo que manifiesta el doctor Héctor, yo creo que sí debemos de dar el voto de confianza aquí en el Pleno del Consejo, para que pueda llevarse a cabo sin ningún problema. Gracias. ¿Algún otro comentario? Secundando la opinión del ingeniero Jaime de la Comisión de Ingreso, en el bachillerato todavía tenemos algunas listitas por ahí pendientes, que ya están también en la coordinación, de alumnos que por X o Y no pudieron en su momento, pero si se da el apoyo, pues estamos para trabajar en ese sentido. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, hay una propuesta que es la solicitud que hace el coordinador de la Comisión de Ingreso, para que se le dé la confianza a la propia comisión y se emita una tercera convocatoria, sería en estos términos. Sino que se le dé la posibilidad a los jóvenes que en los programas en donde hay cupo todavía disponible, se pueda concluir el trámite y se les pueda dar la posibilidad de ingresar a la universidad. ¿Es en esos términos? Bueno, ya no lo repito, lo acaban de escuchar. Los que estén a favor de la solicitud del coordinador de la Comisión de Ingreso, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba por unanimidad la solicitud hecha por el doctor Valencia. Muchas gracias. Ya no hay asuntos que tratar, se levanta la sesión.